Que mami fotografía, que mami fotografía, que amorizar con quien te dé la gana, que celoso soy, soy grande que si a tu pecho, tu solo tienes un corazón, quien es tuya va grabando el respaldo de mi amor, quien es tuya va grabando el respaldo de mi amor. ¡Gracias! 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 y se enamoró